¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dan lo mismo si me quieres o me odias Por mi parte la cadena se rompió Me dan lo mismo si me quieres o me odias Por mi parte nuestro amor se disolvió De mi te olvidarás Pero de las cosas que hicimos Eso jamás podrás olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Qué goza tan bonita! ¡Qué me importa a mí que tú no me quieras! ¡Qué me importa a mí que tú no me ames! ¡Qué me importa a mí que tú no me quieras! ¡Qué me importa a mí que tú no me ames! ¡Qué me importa a mí que tú no me ames! ¡No creas que estoy llorando! ¡Yo tengo muchos amores que me estarán esperando! ¡Por qué tú no me ames! ¡Por qué tú te alejaste! ¡No creas que estoy llorando! ¡Yo tengo muchos amores que me estarán esperando! ¡Yo tengo muchos amores que me estarán esperando! ¡Para Javier Quispe! ¡Y Amaya Quispe! ¡Por Cuyo Cuyo! ¡Qué bonita se va a ir a! ¡Eso! ¡Así vamos! ¡Unos grandes amigos! ¡En San Andón! ¡Germán Quíca Quispe! ¡Bájame la cervecita! ¡Washington Mamani López! ¡Por Miami! ¡Lleva a la ciudad de México! ¡Salud! ¡Salud!